La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, informó la mañana de este martes 31 de julio que 300 personas han muerto en el contexto de la crisis en Nicaragua, que cumple 105 días. De ese total, un 90% falleció por heridas de bala en el pecho, cabeza, abdomen o espalda. Así lo indicó Denis Darce, funcionario de la CPDH, durante una conferencia de prensa en la cual se presentó el informe preliminar de datos entre el 18 de abril y el 30 de julio. La mayoría de estas personas fallecidas han sido menores de 30 años. Todas las muertes son lamentables, pero más aún cuando hablamos de cinco años, señaló Darce. De acuerdo con el informe, unas 2.921 personas han resultado heridas en las protestas y en los actos violentos posteriores. Por su parte, el gobierno de Nicaragua mantiene que son 195 las personas que han muerto durante la crisis, mientras que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, calcula 295 fallecidos.